La Cédula de Libertad y Democracia Haciéndole llegar a la población nuestro programa mínimo y proyecciones de la organización Para cuando la democratización de Cuba y la libertad de nuestra patria llegue El pueblo tenga conocimiento de lo que vamos a implicar Y recuerda que solo temen a la palabra ajena los carentes de ideas propias ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Con un pacu! ¡Ganamos hoy! ¡Ganamos hoy! En este momento estamos llegando a la vivienda del patriota Amado Verdecia Díaz Preso político Encarcelado injustamente por el régimen Con el permiso, buenas tardes Vamos a leerle una notica aquí En cuanto a lo que quiere la Unión Patriótica de Cuba Programa mínimo y proyecciones Se debe poner en libertad con carácter inmediato Sin posiciones a los presos políticos y de conciencia Que actualmente sobreviven en condiciones infrahumanas En las cárceles catristas en Cuba Ningún ciudadano debe ir a prisión por motivos políticos o de opinión Es hora de poner fin a la práctica de castigar con la prisión A personas que piensan diferentes a quienes gobiernan Y que duran ya más de medio siglo ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Con un pacu! ¡Ganamos todos! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¿Quiénes somos? Prodemocrático y progresista Que agrupa a cubanos y cubanas de bien ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo firme con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno Todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Que es mi pueblo valiente Que batalla por su libertad No hay manipulación tan criminal De parte de un gobierno Que poner al pueblo En contra del mismo pueblo